¡Suscríbete al canal! 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 facherita o boro y y sale ahí como un tipo no sé se va a salir como muy enfadada y degustada no sabemos bueno vemos aquí a salia maple a boro y así lo que están mirando algo y pues ya está así que disfrutar el avance lo comentamos a ver que no está el capítulo número 7 de nuestra vuelta así que a ver que no está el capítulo me さてどうしようか 当たったら7つの対策したいな ok じゃあ早速行ってみようか このあたりは強制的なモンターはいないみたいだし うーんのんびりするのにはちょうどいいかな ああああああああああ 俺は こんにちは どうぞ どうぞ どこれで どうぞ Funcionan ahí, DJ Evolution, ¿te imaginas? Hostia, estaría guapísimo, eh, pero guapísimo, guapísimo. A ver, para empezar vemos aquí que están persiguiendo Sally y Mapple con sus mascotitas a un conejo, una especie de conejo, por así decirlo. Vemos como un montón de ovejitas, animales aquí, que están ahí explorando, están felices las dos ahí. Mapple ha metido la cabeza en una especie de pantano de fuente, así, están mirando algo. Vemos ahí a Siropu, Sally nadando, luego vemos que están recorriendo algo, vemos al vuelo que está bajando, Sally también persiguiéndole. Mapple también ahí arriba, Mapple no puedo correr. Vemos que hay una especie de rana, escupe cosas, ha escupido una cosa, no sé. Me recuerda al Pokémon ese, al tipo, al de agua ese que es de cristal, que ponía los bracitos así y hacía como todo gordito. Y estaba de pie, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me recuerda de ese Pokémon. Y Sally en plan de... Y Mapple en plan de... Se es reescojonado. Luego vemos que está... Mapple se enfoca con lo de la especie de ovejita, pero vemos que hay ovejitas persiguiendo y Sally y Mapple está dentro. Y están con cara de... ¿Eh? Luego Mapple está como en duda mirando algo, las ovejas se asustan. Lo que hemos visto antes, Siropo se ha sumergido y ha conseguido ese cristal. Vemos que lo aprecia Mapple. Oboro llega a una especie de lago celestial, así como fuente celestial, para así decirlo. Que es iluminadísima. Y de repente vemos que Siropo y Oboro están aquí y dos. Y están brillando. Y sale Mapple en donde... ¡Eh! Es que parece que van a evolucionar. A ver, parece, parece, parece. Pero parece, es que me haría muchísima gracia que de repente evolucione. Es que me escojono. Pero me escojono de una forma bestial, amigos. Pero bestiales, o sea, tipo... ¿Se pueden evolucionar ahora? Tipo Pokémon o Digimons. Flipo, ¿eh? A ver, vamos a ver el avance. ¿Qué nos dicen? Ahora un por ciento Sally y Mapple. Vale, ¿qué hacemos ahora? Dice Sally. Me gustaría explorar el séptimo piso. Vale, vamos, entonces. Bien, bien. Este, espérate. En esta parte de... De esto hay poca... Como pocos monstruos, por así decirlo. O sea, pocos monstruos que he visto. Está bien mirar y explorar un poco más. ¿Qué es eso? ¿Mapple? ¿Eso es...? ¿Qué será eso? ¿Fake? Y es que como evolucione y acierte, yo es que me saco el titán y lo pongo en la mesa. Nada, a ver. Yo te juro que me escojono. O sea, me escojono como el miércoles lo veamos en directo. Y justo salga una evolución o algo así. Yo es que me escojono. Pero es que me escojono de manera bestial, ¿eh? Pero bestial, bestial. En fin, espera que nos trae el capítulo el miércoles. Que tenía ganas de que lo hice Bob Fury. Obviamente, me encanta. Así que nada, a ver que nos trae el miércoles el capítulo. Y veremos la preparación del octavo evento. Así que nada más. Yo que lo dejo y nos vemos. Vale. Hasta la próxima.